¿Qué es el narajo? ¡Piloto! ¡Polí, puto! ¡Pero yo me descubrí enfermo! ¡Juego de mierda! Skullgears es el juego donde nenillas se cagan bien atrumpadas y a todos les gustan porque el juego está re zarpado. Hay un montón de cosas que se puede decir acerca de este jueguito, pero creo que lo mejor sería empezar por los personajes. En total tenés 14, que estos se dividen en dos, los 9 principales y los 5 DLC, y cada uno con su propia historia. Acá para algunas personas ocurre un problema, 14 personajes se le hace poco. Yo no me quejaría si hubiese más personajes, pero para mí los que están son suficientes y es por algo, que es lo que vengo a explicar. Tomemos de ejemplo uno de los supuestos, mejores y alabados juegos de pelea que tuvo la Play-Dos, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. En este juego tenés como 8000 trillones de personajes para usar eso y sumales sus transformaciones y funciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que terminan siendo todos iguales. Tenés a Goku, que es casi lo mismo que usar a Gohan, que es casi lo mismo que usar a Vegeta, que es casi lo mismo que usar a Woofie, que es casi lo mismo que usar a Messi y Cristiano Funcionado. ¿Entienden a lo que voy? En Skullgears cada personaje se siente distinto porque son distintos. No es para nada igual jugar con Parasol que, yo que sé, se revela. Aunque en lo personal lo único malo que le veo es que no todos los personajes son igual de copados de usar que otros. Por ejemplo, tenés a Pia, que se mueve para todos lados cagándote bien a piñas con los ataques más rápidos que la concha de la loda. O tenés a Mi Fortune con sus ataques de estilo callejero se me ha quedado atarañándote por todos lados. Y después tenés a Peacock, que es la mierda más molesta que habrán creado en el universo. Aunque puede que si te guste más de uno, podés usar varios a la vez, con un máximo de 3. Haciendo que puedas tener combate de 3 vs 2, 3 vs 1 o 2 vs 1, así dando más posibilidades de combos. Aunque el 1 vs 1 tampoco está mal. Y no piensen que está roto tener más de un personaje, porque de esto se encarga el juego. Básicamente, si tenés más de un personaje, estos van a tener menos vida y daño. Si es que estás jugando un 3 vs 1, por ejemplo. Algo que me parece raro es que las peleas 1 vs 1, una vez ganada la ronda, ojo que no la partida, sino la ronda, el personaje que ganó se queda exactamente con la vida que tenía al ganarla. Así que si queda a un golpe en la siguiente ronda, la persona que perdió solo tendría que golpearlo una vez para ganar la siguiente ronda. Lo que digo es que es raro si lo comparamos con juegos como Mortal Kombat, donde una vez que ganás la ronda, la barra de vida se reinicia. Pero bueno, qué sé yo, será mi costumbre. Y yendo para hablar del contenido del jueguito, para jugar solito tenés un par de cosas para hacer. Tenés el modo historia, que es la historia de cada personaje, aunque no entiendo bien la historia de este jueguito. Tenés el modo arcade, que es pelear con bichos de principio a fin hasta llegar al boss, y solo eso. El modo supervivencia, que es pelear contra 8000 bichos hasta que te mueras. Los desafíos, que están copados. El modo entrenamiento o el tutorial, que están bastante copados, sobre todo si no se te dan bien los jueguitos de tereas, pero ahí aprendes bien. Y si ya te querés ir bien al choto, tenés el modo Mari 300, que probablemente sea la peor idea que hayan tenido. Ahora, pasando del contenido de un solo jugador al multiplayer, tengo que decir que el online de este jueguito está muy muerto, por lo menos en esta región. Tardás como 8000 trillones de años buscando una partida, y probablemente cuando la encuentres, tenés 8000 de ping. Y con suerte encontraste la partida buscando en otras regiones. Porque acá, no. O si no, tenés la otra posibilidad, que es cuando encuentras partida, te toca contra una de estas personas. Pero si encontrás una persona de tus amigos que también tenga el jueguito, van a poder jugar juntitos. Pueden armar parties y jugar entre ustedes. Y probablemente el resultado sea algo así. Si hay una última cosa que quiero decir, es lo innegable que es el arte que tiene el juego. Podés analizar frame por frame las animaciones de los personajes, y en cada dibujo vas a encontrar alguna expresión, algún detalle o alguna referencia en los 8000 trillones de fotogramas que debe tener el por personaje. El más claro ejemplo de esto es pico. Nomás mirá, hasta te tira un moai. O cuando empata explota y se da vuelta al pico como el pato Lucas. Cuando sos Messi tenés que patear un penal. Y hablando del arte y referencias, tengo que decir que este juego es el juego con mayor referencia que vi en mi vida. En su gran mayoría, en los trajes alternativos de los personajes. Tenés una banda de colores que hacen referencias a personajes. Por ejemplo, podés ser Ryuko, podés ser Dio, podés ser Miku, Kula, la mina del Roger Rabbit, el Capitán América, Jason, Eleva01, Shantae, Batman, Faye, la mina que dibujaba porno y dibujitos. Un mohólico y obviamente, Fernanflo. Este es el más copado. Tengo que admitir que el App Zero con este juego realmente me compró. Me hice fan de ellos y estoy al tanto de lo nuevo que están haciendo. Indivisible es el nuevo juego que están haciendo. Es un RPG bonito que están colaborando con Trier. Que son los creadores de Kill la Kill y Little Witch. Y la puta madre. El juego parece buenísimo. No espero la hora de que salga. Lo tengo que comprar ya mismo. ¿Qué? ¿Cómo que 3.000 mangos esta mierda, loco? Encima de Sabelita en Raspipado y Pago Fácil. No, man, me quepaís poronga, flaco. Me quiero ir bien a la mierda. ¡Suscríbete al canal!